Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 23 de septiembre, Santío de Pietrelchina, Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó, los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió, A ustedes se les ha conseguido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva entre sus corazones, para que no crean y se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó en tres pinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Jesús con la parábola del sembrador explica el significado auténtico de su propia misión, manifestándose como el verdadero Mesías, pero no al estilo de lo que esperaban y habían imaginado. No ha venido a juzgar, sino a salvar. La parábola no ha venido a recomponer lo desordenado, sino a dar nuevo comienzo y nueva vida. Su tarea no es la de destruir, sino de construir. De las diferentes formas en que podemos leer y explicar esta parábola, es mirando sea el inicio, sea el final. El final nos lleva a mirar los frutos que ha producido. El inicio nos señala la intención y la generosidad con que se inicia, para todos sin distinción, la siembra del reino. Es la parábola de quien tiene fe en el éxito final, del optimista, del emprendedor. Así aparece casi más importante la siembra que la cosecha, pues sin siembra nunca se tendría cosecha. Jesús, el hombre de la palabra, la palabra hecha carne, se autonombra el sembrador. Es el hombre que en la siembra siempre hace despuntar la posibilidad de una nueva vida y unos nuevos frutos. Hoy en nuestro mundo tendríamos que reconocer esta presencia de Jesús, que sigue sembrando con ilusión en todos los campos y en todos los lugares, aun en aquellos que a nuestros miopes criterios parecerían absurdos, como pueden ser los caminos, las piedras o las espinas. Hoy tendríamos que mirar la serenidad con la que siembra Jesús en todos los campos y llenarnos de su optimismo y de su esperanza para lanzar semillas de reino a todos los espacios. Debemos sentirnos entusiasmados porque Jesús nunca ha cedido al fracaso, sino sigue sembrando en todos los corazones. A veces ciertos discípulos suyos parecemos fracasados, insatisfechos, aun antes de sembrar. Por el contrario, tendremos que descubrir la alegría de sembrar sin mirar los resultados, sino llenos de esperanza. Somos nosotros sembradores de esperanza. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.